La retaguardia de la semana Presidencia del Gobierno por el Frente Obrero. ¿Cómo estás, Alicia? Muy buen día. Muy bien. Pues muchísimas gracias por concederme la entrevista y por traerme aquí por segunda vez, exactamente. Eso es. Bueno, pues ya sabes que aquí siempre somos amigos, pues lo digo con cariño, de los pequeñitos, de los minoritarios, de aquellos a los que no se les da voz en los grandes medios generalistas, en las televisiones basura. Lo vuelvo a repetir por si no se me ha entendido bien. Las televisiones basura, ya sabéis a cuáles me refiero. Yo me pasé 20 años trabajando en una, por tanto sé de lo que hablo. He sido cocinero muchísimos años antes que fuera y conozco muy bien cómo se cuece aquello, cómo se manipula, cómo se prima los partidos del sistema y cómo luego, pues fijaos, desde un extremo hasta el otro. Desde la falange, que estuvo aquí el otro día en Roberto Pico, hasta el Frente Obrero, que ha estado aquí ya muchísimas veces, Roberto Vaquero, y ahora está Alicia. Pues todo el mundo tiene derecho a tener sus minutos, porque la vida no acaba en el PSOE, en el PP, en VOX, en SUMAR, es decir, en todos los actores del sistema. Sí, he dicho lo que he querido decir y os lo digo con cariño y dedicado a los que luego en el chat ponéis alguna cosa por la noche, que siempre os agradezco. Acabo de citar a cuatro partidos del sistema. Bueno, pues hay formaciones políticas que también existen. Bien, doña Alicia, alcance y contenido de sus propuestas del Frente Obrero, porque con Roberto hablo mucho, pero sobre todo de inmigración, ¿qué propone el Frente Obrero? ¿Qué proponéis? Si tenéis, si tenéis la suerte, bueno, de momento habéis conseguido presentar listas en todas las circunscripciones, salvo en Belilla, si no estoy mal, 50 de las 51 o 51 de las 52, ¿qué proponéis si tenéis representación parlamentaria? Bueno, antes que nada, respecto a lo que has dicho, agradecer que nos hayáis traído especialmente, porque justo la semana pasada venía a hablar y a anunciar también el meeting que hicimos en la Plaza Mayor, en Madrid, y bueno, ningún medio nos ha sacado ni en televisión, ni en revistas, ni en absolutamente ningún sitio, y juntamos a más de mil personas. Me gustaría saber, luego Elizabeth Duval abre la boca o dice cuatro tonterías y le están sacando tres noticias por palabra, y nosotros conseguimos juntar a más de mil personas, hacemos un meeting de grandes capacidades en la Plaza Mayor y ningún medio hace referencia. Respecto a las propuestas que me has preguntado, nosotros creemos que hay que abarcar con urgencia tres cuestiones principales. En primer lugar, los derechos de los trabajadores. Creemos que hace falta, con muchísima urgencia, aplicar medidas en cuanto a la vida de los trabajadores, tanto la vivienda como las condiciones de trabajo. Nuestra querida Yolanda Díaz ha aplicado la reforma laboral en la que dice haber solucionado muchos de los problemas de los trabajadores, pero es mentira. Vemos como la temporalidad sigue existiendo en nuestro país, como los datos del paro que dan son totalmente falsos. Y bueno, creemos que hace falta enfrentar ese problema de raíz y de forma totalmente radical. En segundo lugar, creemos que hace falta cambiar la política que hay en cuanto a la soberanía nacional. España necesita recuperar la soberanía nacional, dejar de venderse a los intereses de Marruecos y de la Unión Europea. Y por último lugar, pensamos que el tema de las fronteras es un tema que, bueno, desde el gobierno se lleva la política prácticamente de las fronteras abiertas. Y eso está generando un canto de cultivo en nuestro país que para nada va a beneficiar a los trabajadores. Y que cuando vives en determinados barrios en los que no tienes que convivir con ese tipo de problemas, pues es muy fácil hablar y es muy fácil dar lecciones. Pero en Barcelona, ayer por ejemplo, estuvimos en un acto en Sabadell. Sabadell y Terraza son poblaciones en las que en muchos barrios ya hay una mayoría musulmana. Y eso es la realidad. Entonces, se puede afrontar o se puede dejar pasar. Y nosotros apostamos firmemente por afrontarlo, claramente. Me parece muy bien. Como lo he hablado ya muchas veces con Roberto y ahora lo hablo contigo. Pero, ¿cómo lleváis desde una fuerza no progresista? Porque es que a mí el término progre o progresista me resultó siempre un poco cursi. Una fuerza de izquierdas. Una fuerza que defiende fundamentalmente a los trabajadores o los obreros. De hecho, os llamáis el Frente Obrero. Una fuerza, bueno, pues el primer día o el segundo día que charlábamos Roberto y yo, pues me recordaba, oye, si es que, joder, es que nosotros somos marxistas. Es que yo, mi cultura es marxista y yo sigo creyendo en la lucha de clases. ¿Cómo llamáis que simplemente por defender lo que acabas de esbozar, es decir, por defender un control en las fronteras, por defender la unidad de España, por no tener ningún complejo desde la izquierda, en reconoceros patriotas y en reconocer que lo más importante es España. ¿Cómo lleváis que otras formaciones, que en teoría deberían ir, aunque con las diferencias que fueran pertinentes, hermanadas, pues con el Frente Obrero, pues porque son formaciones de izquierdas, os llamen, no voy a utilizar calificativos gruesos, lo voy a dejar en fascistas, que ya es mucho. Que sois unos fascistas, que sois unos ultras. Bueno, ¿por qué no deciros? Yo he visto en redes, hay gente que sois ultra y os llama nazis, simplemente por reivindicar la unidad de España o por hacer el discurso que hacéis en inmigración. Es que es, de verdad, si no fuera dramático, si no fuera para llorar, sería de chiste, Alicia, sería para reírse. Yo a veces veo las cosas que nos llevan por redes sociales y está claro que no se han molestado en conocer nuestro discurso, no se han molestado en venir ni a ninguna charla, ni a leerse ni siquiera nuestros documentos, ni nuestra línea política, me parece totalmente absurdo. Pero creo que al final, aunque, o sea, si a mí me preguntas cómo nos lo tomamos un poco, creo que no es sorpresa para absolutamente nadie que la izquierda, o lo que tradicionalmente ha sido la izquierda, ha dejado de representar los intereses de los trabajadores. Ahora lo reivindicativo, lo transgresor, lo revolucionario, entre muchísimas comillas, es llevar el pelo de colores, es tener o defender una identidad individual, es, bueno, difundir una serie de valores que ensalzan el individualismo más absoluto y ha dejado de centrarse en los problemas reales de la gente normal. Entonces, ¿cómo no? ¿Cómo no íbamos a separarnos y íbamos a diferenciarnos de ese discurso de la izquierda woke? Nosotros siempre diferenciamos y siempre decimos que no nos consideramos ni de izquierdas ni de derechas, nos consideramos, como tú has dicho, patriotas revolucionarias y creemos que al final lo más importante y lo principal es defender los intereses de los trabajadores y es defender un futuro progresista de verdad en el sentido de un avance de España. Me gusta ese titular que me acabas de dejar, no nos consideramos ni de izquierdas ni de derechas y nos diferenciamos de esa izquierda woke en que nos consideramos patriotas revolucionarios. Vamos a hablar, por ejemplo, si quiere un instante, de feminismo. Feminismo, que es una idea que viene de la izquierda, tradicionalmente, históricamente es así y que defiende una igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres y que ha sido convertida por estas... Bueno, ahora me batizas tú lo que quieras, por supuesto. Oye, yo que tengo ya una edad, yo recuerdo, vamos, he oído decenas de intervenciones de Lidia Falcón, de Cristina Alverdi, histórica militante socialista, Lidia Falcón, que está en sus tiempos del Partido Comunista de España y en los últimos años el feminismo, el feminismo que han querido poner de moda la señora Pam, pim, pam, pum, o la señora Montero, pues parece que es otra cosa. Por no hablar ya del lío que tienen con el mundo trans y todo esto, el feminismo son esas... Es que no quiero ser vulgar porque como es la primera vez que hablamos tú y yo que no quiero mantenerme en los términos estrictos de la mayor cortesía, sobre todo para aquellos que me acusan luego de ser un bocazas, ¿no? En charlas de lo más vulgar, en donde se coge la anécdota y se la eleva a categoría y parece que el feminismo... Y al final tú dices, si es que estoy asistiendo a una charla de unas adolescentes que parece casi más reprimidas que otra cosa, diciendo una colección de chorradas y, si me lo permites, insultando a la memoria de tantas y tantas mujeres que no es que hayan luchado, que han dado su vida por la causa del feminismo. Y estas, estas se dicen de izquierdas. No lo sé, miro a entender. Bueno, yo en primer lugar, o sea, nosotros no defendemos la diferenciación entre hombres y mujeres, los derechos de los hombres y los derechos de las mujeres, creemos que hay que abarcar en general los derechos de los trabajadores. Exacto, con los derechos de los trabajadores. Yo, en cuanto al feminismo y toda la política que ha llevado el Ministerio de Igualdad, o como nosotros lo llamamos el Ministerio de Desigualdad, a mí me gusta siempre matizar dos cosas. En primer lugar, que a las mujeres no hay que tratarlas de minusválidas, de menos capaces. No hay que darnos una voz en concreto. Creo que nosotros somos capaces de desarrollar el mismo trabajo que cualquier hombre, que esto es en función de las capacidades, no de si eres un hombre o si eres una mujer. Y a mí, por ejemplo, la política de los cupos me parece totalmente absurdo. Creo que al final lo que estás haciendo es dar por hecho que las mujeres por sí mismas no son capaces de llegar a esos puestos. Y eso me parece un error. Y luego, lo que siempre digo y repito hasta la saciedad, es que cómo ellas van a hacer políticas para mujeres sin ni siquiera saben definir lo que es una mujer. Hemos convertido el ser mujer en un sentimiento totalmente alejado de la realidad. Hacen políticas para mantener su ministerio y ya está, porque realmente no abarcan los problemas que sufren las mujeres trabajadoras en este país. No hay políticas de conciliación para que las mujeres puedan ser madres. No hay políticas para que mejoren tus condiciones de vida. Si quieres ser madre, tienes que abandonar prácticamente tu carrera laboral. Al final, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo elegir entre tu futuro y entre poder formar una familia. Y a eso no se dedican. Entonces, bueno, pues es lo que tú has dicho. Para mí es muy infantil. Están dejando la figura de las mujeres de forma muy baja. O sea, yo creo que somos capaces de hacer muchas más cosas y no solamente de salir en la televisión para decir patochadas o para hablar de cuestiones que al final son individuales y son personales. No son de política nacional. Son de lo que cada uno en su casa hace o quiere hacer. Y creo que eso no tiene que regularse. Y no tienen que dar ellas lecciones de cómo tienes que vivir tu vida. Es una cosa individual. No te quito ni una coma. O sea, amén. De verdad. Y sobre todo porque tú fíjate con los 600 millones que tienen estas señoritas, estas señoras que hemos visto las imágenes de archivos, 600 millones de presupuesto que tienen narices, tú fíjate la cantidad de políticas sociales que se podían hacer efectivamente para ayudar a mujeres que se han visto desplazadas de su carrera porque han sido madres y han tenido que pedir una baja. O se han visto, bueno, pues por cuestiones porque se han quedado solas al cargo de sus hijos, por razones familiares y en muchos casos dramáticas, pues se podía ayudar a esas mujeres para no condenarlas a un subempleo o a ir a las colas del hambre. Igual, de la misma forma que se lo decía el otro día, hablando de otra cosa completamente distinta a Miguel Folguera, hablando de las víctimas del terrorismo que no recibían ninguna ayuda pero tampoco podían volver a acceder al mercado laboral y tenía que ser la OVT la que les ayudara hasta con males de comida. Y esta se gasta los 600 millones de pavos, 590, que tiene de presupuesto ese ministerio en charlas de instituto. Política exterior, Alicia, barruecos, barruecos, y esto enlaza con el discurso de la inmigración, pero es que es uno de vuestros ejes vertebradores de vuestro discurso. Es absolutamente urgente volver, no a cambiar la política, porque el que la ha cambiado es, iba a decir Zapatero, no sé por qué me ha venido Zapatero a la cabeza, que dice que es muy probarroquí. Pedro Sánchez, la política tradicional que había mantenido España desde hace casi medio siglo con respecto a barruecos, con respecto a Argelia y sobre todo con respecto al Sáhara. Supongo que eso, lógicamente, sois partidarios de revertirlo completamente. Completamente. Nosotros, de hecho, trabajamos en ese tema de forma muy constante. No entendemos exactamente qué es lo que le debe Pedro Sánchez a barruecos, pero, bueno, al final está vendiendo nuestra soberanía a Marruecos, está vendiendo nuestra soberanía a la Unión Europea y, claramente, hace falta un cambio de rumbo muy contundente en ese aspecto, por supuesto. Está meridianamente claro. Alicia Sanz, yo no sé si quieres añadir algo más, por cerrar, de una forma un poco más no desenfadada, porque los días de campaña y, sobre todo, para las formulaciones pequeñitas son días de muchísimo trabajo, de dormir poco, de viajar mucho y de recorrer muchos kilómetros. ¿Cómo invocáis? Quedan ocho días, ocho días, iba a decir una semana, ocho días de campaña real y diez días hasta el próximo 23 de julio, para quienes estén recuperando este enlace o viéndonos en tiempo real. ¿Cómo lo invocáis? ¿Qué actos grandes tenéis previstos hasta la última jornada? Sinceramente, con muchísimas ganas. Vengo de un acto que hicimos ayer en la zona del Vallés, como he dicho antes, aquí en Cataluña, cerca de Sabadell, de Terrassa, y súper contenta con la acogida de la gente. Viene mucha gente muy dispara, muchos trabajadores que nos conocen de hace dos, tres días, ni siquiera, o hace unas semanas, hace un mes, pero que tienen muchas ganas de recuperar esa ilusión por la política, por el cambio, por tener una esperanza de alguien, ya no digo que represente ni siquiera, sino que luche, que demuestre en su día a día que lo va a dar todo por un cambio real en España. Entonces, yo tengo muchas ganas, veo que en cada sitio a los que vamos nos acogen muy bien. De hecho, me voy esta misma tarde a Madrid para empezar la ruta que hacemos por diferentes territorios que estaremos en Sevilla este viernes, el sábado en Murcia y el domingo en Valencia, y cerraremos nuestra campaña en Barcelona. Invito a toda la gente que sea de Barcelona a pasarse el día 21, el viernes 21. ¿Dónde vais a estar? ¿En qué parte de Barcelona, Alicia? Lo haremos en Poblenau, en el barrio de Poblenau. Así que, toda la gente que nos quiera conocer, que se acerque, porque de verdad que nosotros, no es lo que decimos, no son los discursos que damos, sino que en nuestra política, en nuestro día a día, demostramos que estamos dispuestos a partimos la cara por esto y a que de verdad haya un cambio realmente en este país, que ya basta de la política del postureo y de que se dediquen solamente a decir patochadas en la televisión. Nosotros no salimos en la televisión de momento, pero hacemos política real. Pues os deseo muchísima suerte, Alicia, de verdad. En fin, que os vote la gente, o que por lo menos os conozca, que vaya un acto de los amigos del Frente Obrero y que escuche un discurso con el que luego podrá estar de acuerdo o no la gente, o más o menos, pero un discurso que es verdad. Un discurso que no tiene ni trampa ni cartón. Lo he dicho en referencia a transformaciones, no necesariamente sistémicas, ni que veréis, insisto, en los medios basura, en las grandes televisiones basura, compradas por el gobierno y manipuladas por los grandes intereses, por los poderes, por las élites que escuchen. Escuchad un discurso que es verdad. Y luego, votáis o no votáis, o votáis otra cosa, si os gusta más o os gusta menos, pues el mensaje de Alicia o el mensaje de Roberto Vaquero. Pero por lo menos un soplo de aire fresco que es fundamental en la política española para que el sistema ya no termine por pudrirse definitivamente. Alicia Saz, candidata del Frente Obrero a la Presidencia y a las próximas elecciones generales. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias. Un abrazo y te deseo suerte. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias.